El buen corazón de Daniel Sela, carajo. Alian Sela, perdón. El corazón, huevón. Tienes mucho corazón. Te felicito, te respeto. El gran corazón de Alian Sela. Muchos futbolistas deberían limitar. Luchito ya es un conocido en los partidos. En más de una oportunidad acompañó al equipo en su formación en la cancha. Y con su empuje ha sabido robarse el corazón de la hechada y el equipo. Ya tres partidos he podido entrar a la cancha con él. La presentación contra el menor y ahora el último contra contra el lado. Así que, en verdad, Luchito siga disfrutando. Yo, obviamente, feliz de poder ayudar un poquito para darle una sonrisa a este campeón. Sí, en verdad, lo tenemos de cabla. Siempre viene a apoyarnos, la verdad, que le hemos agarrado bastante cariño. ¿Y cómo lo ves tú? Bueno, ya siendo el papá, de hecho, verlo es algo muy especial. Sí, de hecho, sí. De hecho, es un angelito que viene a decirnos partido a partido. Siempre está ahí con nosotros en todo momento y todo el mundo le tiene mucho peso acá, ¿no? Sí, bueno, los más felices somos nosotros. Que podemos dar una alegría de que nos vea jugar, que se divierta, que sienta que también todas las victorias y todo es para él también, ¿no? La mamá me dijo que iba a hacer la cabla y dicho y hecho, así que estamos contentos de que comparta con nosotros, de que esté y también de ver en sus ojos la alegría de poder estar con nosotros, que es la parte más importante. Adrián encabeza la campaña Apadrina a un niño en salud del Hospital de Rehabilitación del Callao y ha visitado con su ahijado las instalaciones del nosocorpio. El objetivo de la campaña es ayudar de manera económica a solventar las terapias a los pequeños pacientes de escasos recursos. El monto simbólico es de 200 soles mensuales, aportación que puede variar en cantidad y cuya duración será a decisión del padrino. Para nosotros, 200 soles, como tú dices, no se puede significar quizás, no sé, una salida, una cena o cualquier otra cosa. Para algunos seguramente sí es mucho dinero, pero para otros quizás no tanto. Pero para ellos no significa dinero. Para ellos se representa la posibilidad de acceder a las terapias que necesitan, a la medicina que necesitan, para poder seguir evolucionando, para darles mejor calidad de vida. Nosotros tenemos a la medicina social que va a supervisar este manejo, esta cuenta está representada por un comité y van a ver los recibos que se dan acá en el hospital, van a sustentar los gastos ante el padrino. Este hospital Chalaco recibe a cientos de pacientes que no solo viven en la región, algunos se encuentran en pobreza extrema, mientras que otros deben hacer hasta lo imposible para llegar a este lugar, pues en nuestro país solo existen dos instituciones públicas dedicadas íntegramente a la rehabilitación. Cerca del 30% de la población que atendemos son de otros distritos de Lima y son de otras regiones del Perú. Yo creo que el Ministerio de Salud, yo exhorto a las autoridades, a las nuevas autoridades y al Ministerio de Economía y Finanzas, que dentro de ese gran bache que existe en la atención de los pacientes con discapacidad, apoyen al hospital de rehabilitación, justamente para ir cerrando esto. Y entonces necesitamos más presupuesto, sobre todo para la gente que viene de otras jurisdicciones. Este es el caso de Michelle López, una niña de 10 años con parálisis cerebral. Su madre se ha convertido en una mil oficios con tal de solventar los gastos médicos de su hija. Cada terapia está a 10 soles y el hidroterapia está a 15, entonces a ella le mandan las tres. He tenido que dejar de hacer la terapia del lenguaje que ella necesita para poder gastármelo. Entonces, diario tengo que tener algo de 45 soles como el pasaje, porque yo vengo desde ventanilla. Y aunque está asegurada por la salud, necesita con urgencia ayuda de un traumatólogo o pediatra para ser operada por una luxación de cadera. Ella tiene su seguro en la salud, pero me han dado cita hasta el mes de mayo. Mayo, ¿estamos hablando cuántos meses? ¿Estamos hablando de noches meses? CELA, el medio de los diamantes. No podemos esperar, porque ella lo requiere ya. Así como ella, hay decenas de casos que esperan un palito como Adrián, que ha metido un golazo a favor de la solidaridad. A todos los que deseen apoyar esta campaña que se llama Padrino Niño, los invito a llamar al número 933-601-220 y así apoyar a tantos niños que tanto los necesitan. Tengo un golazo. Adrián Cela nos ha demostrado que vale un Perú. Y así como él, menos pueden sumarse a esta campaña, que sin duda le hará la vida menos dolorosa a estos pequeños campeones. Campeón, ahora sí te apoyo.